Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo videoblog Hoy voy a hablar de las tiendas que más frecuento para comprar juegos Lleváis bastantes años, y digo años, y es verdad, años preguntándome Nunca hago un vídeo al respecto, os respondo a los comentarios y os digo un poquito donde suelo comprar Pero nunca hago un vídeo, ¿no? Y hoy voy a hacer un vídeo para aconsejaros, en mi opinión, por supuesto Y también, esto es extrapolable a España, ¿vale? No conozco lugares, pues, latinos, por ejemplo, que hay mucha gente latina que me ve Pues no conozco lugares latinos para comprar, ¿vale? Aunque, bueno, ciertas tiendas como Amazon, ¿vale? Son mundiales y podemos comprar todos de cualquier lugar, ¿no? Pero bueno, esto más es que todo es extrapolable a España, ¿vale? Para avisaros Y también avisaros, aunque es totalmente lógico, ¿vale? Es una petición vuestra el que os diga qué tiendas frecuento Que ninguna de las tiendas que voy a mencionar, pues eso Que no me hacen publicidad ni nada, o sea, esto es a secas, ¿vale? Incluso, bueno, las tiendas que voy a mencionar, os voy a decir todas las partes malas de las tiendas Con lo que, bueno, mucha publicidad buena no voy a hacer tampoco Así que, bueno, vamos allá, ¿no? Voy a hacer un vídeo cortito, voy a intentar ser conciso, cortito y eso Pues bueno, tres clases de juegos suelo comprar Las ediciones coleccionistas, las ediciones juegos nuevos, ¿vale? Y juegos de segunda mano, ¿vale? Entonces, según a lo que vaya, voy a una tienda o voy a otra, ¿vale? Entonces, para ediciones coleccionistas Para ediciones coleccionistas suelo frecuentar o Amazon o Extra Life o Game Lo que pasa que normalmente, hablo de un 70% de los casos Game suelo coger, Game suelo comprar o, bueno, suele pagar la licencia O, bueno, la exclusividad de la edición coleccionista en muchos juegos Como, por ejemplo, Dishonored 2, ¿vale? Y entonces, pues no se puede comprar en otro lugar Entonces, casi siempre, normalmente cuando veo que es exclusivo de Game Enseguida voy a reservarlo, si me interesa, por supuesto, la edición Voy a reservarlo porque como se acabe, se agote, la hemos cagado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Dishonored 2 es exclusivo No lo reservé a tiempo y no pude comprarlo Aún y todos me han dicho los de Game que hay una edición por ahí suelta Que creen que pueden venderme, así que a ver si hay un poco de suerte Pero bueno, da igual, sin más Entonces, tener cuidado con la exclusividad Porque Games se suele llevar casi siempre la exclusividad de las ediciones coleccionistas Por ejemplo, Watch Dogs 2, la edición coleccionista está en bastantes lugares En Amazon, Extra Life, Zavi también me parece que está Está en Game, ¿vale? Entonces podéis elegir el lugar que queráis Pero hay muchas ediciones que son exclusivas de Game Entonces, fijaros muy bien si es exclusiva y si es exclusiva Reservarla enseguida porque se os va a agotar casi seguro, ¿vale? Pues eso, para ediciones coleccionistas Normalmente Game, Extra Life, Amazon Pero teniendo cuidado de la exclusividad de Game que suele tener en muchas ocasiones ¿Vale? Vale, luego Juegos de primera mano, o sea, nuevos Para juegos nuevos, normalmente Esto hablo de la mayoría de los casos Siempre hay casos que no ocurren como voy a comentar ahora Pero la mayoría de los casos, ¿vale? Suelo comprar en Extra Life o Amazon Que normalmente son más baratos que en Game los juegos nuevos, ¿vale? O sea, los juegos de salida, ¿vale? Son más baratos Por ejemplo, en Game suelen rondar los 70 euros Y en Amazon o Extra Life suelen rondar 59, 60, ¿vale? Unos 10 euros más barato En casi todos los casos, ¿vale? Luego, también en Amazon Si reservas meses antes Ya sé que es una práctica que no aconsejo mucho Pero bueno, si reserváis mucho antes Porque veis que un juego que vais a comprarlo sí o sí, ¿vale? A veces suele haber unas ofertas que te dejan por 50 euros O lo que sea Entonces, pues bueno, en comparación de una tienda a otra Pues igual te ahorras 20 euros según cuando reserves, ¿no? Entonces, ahí se puede gestionar un poquito la... El precio del juego nuevo, ¿no? Eso sí, tengo que aconsejaros que también la atención del cliente De cada sitio que estoy diciendo, ¿no? Que estoy mencionando Por ejemplo, en Game yo nunca he tenido problema para gestionar ningún pedido Por ejemplo, vas a la tienda, ¿vale? Y reservas algo o cancelas la reserva Pero tener mucho cuidado Tener mucho cuidado cuando lo hacéis por el online O sea, Game Online Porque yo muchas veces he reservado un juego Reservar es muy fácil en Game Online, ¿vale? Pero después cancelar la reserva O cancelar o cambiar algo o lo que sea, ¿vale? La atención al cliente es bastante chapucero, ¿vale? Entonces, tener mucho cuidado con el online Yo os aconsejo que vayáis a tienda y reservéis allá Porque si no, cualquier cosa que os pase O que no queráis ya el juego o lo que sea Os va a costar la vida cancelarlo en el online, ¿vale? Yo un día quería cancelar un producto Y tardaron en contestar Pero no tardaron en contestar no sé cuánto tiempo Sino que le mandé correos, 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 correos Ahí estuvieron dos, dos semanas y media Ahí, venga, correos, correos, correos Y al final me contestaron, tío Y bueno, además me contestaron Sí, pero ¿por qué quiere usted cancelar la reserva? Y digo, joder, ahora tengo que enviar 50 correos más Para contestar a esto Pues no, tú cancelame el esto Porque me da la gana y punto, ¿no? Entonces tener cuidado con el online, ¿vale? En cambio Extra Life, por ejemplo Extra Life nunca ha tenido una mala sensación Para cancelar la reserva o lo que sea Siempre he mandado al correo lo que quería Y al día siguiente pues ya tenía ya cancelado la reserva O cambiado la edición o lo que sea, ¿vale? Entonces Extra Life en atención al cliente online Es mucho mejor que game Pero en cambio en game es más fácil de tramitar todo en tienda, ¿vale? Entonces yo aconsejo en tienda O sea, Extra Life para eso es mucho mejor en atención al cliente, ¿vale? Luego Amazon también, Amazon es una maravilla Ya sabéis que, bueno, es una tienda gigantesca Y lo que es en devoluciones Que si se te estropea algo, lo que sea Es una maravilla O sea, una maravilla Porque le das, oye, un ticket Ta, 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 ta Te traen al día siguiente uno nuevo Tú envías el tuyo Y se acabó todo, ¿no? Y ya está También tengo que decir que una vez Cambié una edición de Assassin's Creed En Extra Life Y al día siguiente tenía la nueva edición aquí Porque se equivocaron En vez de mandar la de PS4 Me mandaron la de PS3 Incluso tenía el unboxing en el canal, ¿vale? De la de PS3 Y me mandaron la de PS3 Y, bueno, nada Al día siguiente me recogieron Y me llegó la esto La nueva y ya está O sea, que bastante, bastante bien Y, bueno, de segunda mano De segunda... Bueno, para nuevos Aunque no frecuento mucho tampoco Recomiendo FNAC y Zavi también Porque, bueno, FNAC a veces Tiene unas oferticas bastante buenas Vas a tienda y de repente Hay unas ofertas FNAC A veces son juegos caros Muy caros, ¿vale? Pero otras veces hay unas ofertas Bastante, bastante recomendables Entonces, no es que frecuente mucho Pero hay alguna oferta en concreto Que igual he pillado buena O me ha sorprendido de repente Igual 20 euros Y digo, joder, si esto está a 30 o 40, ¿no? Entonces hay algunas cosillas bastante buenas Entonces, bueno Y Zavi es una tienda online Que tiene un montón de productos también Y la gente suele comprar bastante por Zavi Aunque yo no frecuento mucho He comprado uno o dos juegos Pero no... La verdad que no voy mucho por allá Así que... Bueno, no voy mucho por allá Digo por la página web Entonces, bueno Eso es un poquito de las tiendas Y luego de segunda mano, ¿vale? Ya de segunda mano Sí que compro... Bueno, sí Compro bastante, ¿vale? Porque, bueno Las ofertas que veo Os recomiendo para comprar de segunda mano Lo primero Que los juegos estén bien O sea, las cajas estén bien cuidadas Es sinónimo de que el juego No siempre es así Pero que el juego está bien cuidado, ¿vale? Entonces Yo siempre que compro un juego de segunda mano Está impecable O sea, casi como si estuviese nuevo, ¿no? Claro que se nota el paso... El uso del paso del tiempo, ¿no? Pero sí que es casi nuevo el producto, ¿no? Entonces os recomiendo Fijaros muy bien en qué producto compráis, ¿no? Aunque sea de segunda mano Y donde más compro de segunda mano Normalmente es en game Porque en game tenemos... Bueno, vas a la tienda Y hay como un saco de cosas Hay de juegos Y pues miras Y si hay una oferta que te gusta Pues... Pues bueno Y vas fijándote un poquito en tiendas también En esas tiendas que os he recomendado Pues vais viendo un poco los precios Por ejemplo Por ejemplo Ahora estoy esperando el Mad Max El V-Rosex Catadism Y el... Y el Far Cry Primal Tengo ahí esos tres juegos pendientes por comprar Todavía no los he comprado ni los he jugado Entonces estoy esperando que de segunda mano Estén baratitos Y me lo compro ¿Vale? Por ahora están unos 20 euros Me parece A ver si bajan a 15 o así Y me los pillo Entonces Bueno, es gestionar un poquito De segunda mano también Aunque esto ya no es una tienda tan de videojuegos Pero bueno Sube a comprar en Cash Converter No sé si tenéis un Cash Converter Es una tienda de segunda mano No sé si hay en vuestra ciudad Esa tienda Pero bueno Está bastante bien Vas por allá Y la gente vende juegos Y vende de todo Y pues vas a la sección de juegos Y igual te encuentras algo interesante Pero bueno Yo creo que los que ponen Los precios también a los juegos No tienen mucha idea De a qué están poniendo precio ¿No? Entonces Muchas veces ves Precios desorbitados De juegos que ya llevan muchísimos años Dices Pero esto 40 pavos Si lleva 7 años aquí ¿No? Y otras veces ves juegos Que ponen un precio irrisorio O sea igual 10 euros Cuando te vale 30 Entonces Claro Aprovechas esas ofertas Y dices Hostia Esta está por 10 pavos ¿No? Y te lo compras ¿No? Entonces Si que en esas tiendas En esas típicas tiendas De cada ciudad De segunda mano Te puedes encontrar Te puedes encontrar algún chollazo Porque muchas veces Los que ponen los precios No tienen ni idea De qué precio están poniendo ¿No? Entonces Fijarse un poquito Y a ver si Si cae alguno por ahí ¿No? Y yo creo que esas son las tiendas Sí Y eso es Y Amazon Bueno Amazon es Yo creo que Es la leche Si tenéis el Amazon Premium Que es No sé si pagáis 20 euros al año Y tenéis todos Todos viajes O sea todos Joder Los viajes O sea que te traen gratis ¿Vale? Entonces Pues bueno O sea los juegos Te cuestan unos 57 euros O así Y no te cobran portes Porque tienes ese Amazon Premium Y pues te sale bastante rentable La verdad Si te compras bastantes juegos Y luego también hay ofertacas También en Amazon por ahí Nuevas De juegos que ya llevan un tiempillo Y tal Y esto son un poquito Las tiendas que suelo ver yo Como tengo clasificado un poquito Cada tienda Y lo que Como os he dicho Tener mucho cuidado Con sobre todo La atención al cliente ¿Vale? En Amazon es Es la leche Porque te lo cambian enseguida O sea no Ni preguntas Ni nada O sea que no quieres el producto Lo devuelves Que quieres cambiarlo Porque está mal Lo devuelves Y al día siguiente tienes otro No sé Aunque es una tienda online Funciona perfectamente ¿No? Y muy rápido Entonces Extra Life también es muy rápido La atención al cliente Por ahora tampoco me ha fallado O sea va bien La atención al cliente Y luego Game Eso En tienda muy bien Por ahora Yo no he tenido Ni un fallo De ningún juego Que he comprado Eso sí De móvil Si que he tenido fallo De compré un móvil Y ya estoy hasta Harto de devolverlo O sea ya tercera vez Que me llevan a A arreglar el móvil Y es Es un poco así Pero bueno En tienda Bastante bien O sea la gestión La gestión es bastante buena Pero en el online Si que es un No sé Me parece un poco Desastre la gestión La verdad Pero bueno Eso es un poquito Lo que os recomiendo Tener mucho cuidado Yo os puedo recomendar esto Pero tener un poquito De cuidado también Aparte si Si compráis ¿Vale? Fijaos el producto En que estado está Como está Las cajas Las carátulas Porque normalmente Si una carátula Está destrozada ¿Vale? También es Quiere decir Que el disco Puede estar rayado O puede estar Un poco en mal estado Y si hay una carátula Súper nueva Súper que el juego Parece súper nuevo Seguramente el producto Este muy bien cuidado ¿No? Entonces es un poquito Lo que os recomiendo Llevo años Usando más o menos Las mismas tiendas Supongo que Hasta que salga otra Que me guste Pues seguiré usando Las mismas Nunca os encerréis Solo en una tienda Porque no es No es recomendable Porque normalmente Las tiendas tienen Unas cosas muy buenas Y otras muy malas ¿No? Por ejemplo Extra Life Que no he dicho Cuidado con las ediciones Coleccionistas de Extra Life Cuidado ¿Vale? Porque es una tienda Que recomiendo muchísimo Llevo muchos años Comprando en esa tienda Pero las ediciones Coleccionistas Yo no sé Si se les va a la cabeza O no sé qué Pero los precios Los ponen 20-30 euros Más caros De lo que son ¿Vale? Entonces No os recomiendo Para nada Compraros las ediciones Coleccionistas En Extra Life Porque son muy 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 caras ¿Vale? Y aprovechan mucho El precio Por las nubes Entonces Ya os digo Resumiendo Resumiendo muchísimo Ediciones Coleccionistas En Game ¿Vale? O si encuentras En Amazon Pues perfecto Porque Amazon suele ser barato Normalmente Barato o justo Vamos a decir ¿Vale? Luego Juegos de primera mano Normalmente Amazon O Extra Life ¿Vale? Porque normalmente en Game Son más caros De lo normal Y luego Para segunda mano Pues frecuento Game Cash Converters Y ya está Y esos dos Más o menos O sea Luego Si que hay variantes Pero resumiendo un poquito Esas son las tiendas Y según lo que voy a comprar Las que visito ¿No? Entonces Espero que Espero que os haya gustado Un poquito este vídeo Ya lleva tiempo Que tenía que hacer este vídeo Porque me habéis pedido Hace mucho tiempo Espero que os haya servido Por lo menos Para saber Cuáles son Mis tiendas Que donde compro yo Más o menos Donde me suelo fijar ¿Vale? Y poquito más Espero que Estéis bien Espero que votéis este vídeo Espero que compartáis también este vídeo Y nos vemos la siguiente ¡Adiós! 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 ¡Adiós!